¡Hola amigos de Drink School! ¿Cómo están? El día de hoy nos acompaña nuestro querido actor y amigo Amer, que les voy a enseñar a preparar un trago con una fuerte identidad mexicana que se llama El Pastorcito. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Listo. Vamos a empezar con unos 50 gramos de piña. Piña dulce, jugosa, fresca. Vamos a agregarle una ramita de cilantro. Muy bien. Cilantro lavado y desinfectado. No queremos que se enfermen. Vamos a macerar. ¿Para qué? Para que se mezcle la piña con el cilantro y tenga ese toque. Muy fresco, aparte. Me encanta el cilantro. Vamos a agregar una onza de jarabe. Aparte piña, pastorcito, cilantro, taco al pastor. Hago la relación inconsciente. Tres onzas de jugo de piña. Muy bien. Huele muy bien. Luego luego huele, ¿no? Sí, sí. Huele muy bien. Vamos a agregar limón, limón fresco. Es importante tener el limón fresco siempre para un cóctel. ¿Qué es? ¿Aproximadamente media onza? Yo creo que sí, es media onza, es la mitad del limón. Muy bien. Y de ahí, bueno, viene la magia y lo más importante que es es el mezcal. En esta ocasión le vamos a agregar un poquito más. Vamos a agregarle tres onzas. Ok, va a quedar bueno entonces. Y dos, tres. Tres onzas. Tres onzas. Y bueno, la parte importante ahorita es el chequeado que me va a ayudar a tener los dios de marco. De actor, actor. De actor, actor. Y el mezcal es bueno que sea de mínimo 47% de volumen de alcohol. Totalmente. Y bueno, vamos a tratar con el chequeado. Es como su forma de chequear para los bartenders. Ahí está. De ahí. Vamos a probar el cóctel. Siempre es importante probar tu cóctel para ver si le hace falta azúcar o más alcohol, lo que tú necesites. Antes de meter la pata y servirlo y ya. Sí, porque si no, lo he hecho. Ya teniendo el ovulo. Muy bueno. Huele, huele. Me encanta este olor que está saliendo. Utilizamos un vaso all fashion, lo que estoy viendo. Totalmente, sí. Y hielo picadito. ¿No? Le va a quedar muy bien. Va a quedar súper bien. Ahí está. Ya teniendo el vaso, vamos a hacer un doble colado. Es importante el doble colado para esta ocasión si se le va a una ramita de cilantro o de piña y que no quede empaladar esa parte de la plantita, ¿no? Sí, sí. A mí no me gusta para nada. Me gusta siempre si toma un cóctel que hace un líquido, este té o eso esté limpio. Perfecto. Perfecto. Como pueden ver, esta parte de arriba se hace como una espumita. es muy padre la piña porque puedes jugar con esa parte de cuerpo del cóctel que es bien, bien importante, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner unas ramitas de... de cilantro para que... para que luzca el cóctel. Vamos a abrir un poco, vamos a poner y para la decoración que quede sumamente rico, ¿no? Está bien. Pues aquí está. Vean qué padre el cóctel. El pastorcito. Pastorcito. Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! El aroma es increíble, sumamente fresco. ¡Uh! Delicioso. Es realmente fresco, muy fácil de tomar, se siente lo aromático de cilantro, lo afrutado de la piña y al final te queda este sabor ahumado que tiene el mezcal. Me encantó. Muy, muy rico. Buenísimo. Aparte, tiene esta onda del pastor, ¿no? Sí, sí. Te transmite. Inmediatamente vas a estar comiendo un taco al pastor. Total. Pero sin la sensación grasosa y picosa. Bueno, pues esto es todo, amigos. Espero que puedan preparar este cóctel y que les guste. Ya saben, nuestras redes, síganos, compartan, denos like, comenten los videos y pues, Amel, muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Bueno, pues un abrazo, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.